¡Oye! ¿Por qué te levantaste de la cama sin permiso? ¡Tienes que descansar! No tienes que preocuparte, ya estoy bien. ¡Deja de robarte toda la comida! Oye... ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! Tienes fiebre. Por supuesto que no. No puedes engañarme. ¡Oye! Eres muy terca. ¡Bájame! Cálmate. Hasta los animales de las montañas se quedan quietos cuando se sienten mal. ¡No soy un animal salvaje! Ya tranquilízate. ¡No lo haré hasta que me bajes! ¡No necesito descansar por algo tan simple como esto! Ustedes los cazadores son increíbles. Es difícil para mí no ser de gran ayuda, ¿sabes? Lo único que puedo hacer es verlos llegar, cuidarlos, luego despedirme de ellos y esperar que podamos vernos una vez más. Yo pienso que eres una chica increíble. Ayudas a muchos cazadores y haces cosas que nosotros no podemos hacer. La traje aquí porque tiene fiebre. Cuiden de ella, por favor. Vaya. Gracias por traerla, Inosuke. Siempre estás esforzándote mucho hoy. Debes descansar. Por cierto, tú también deberías estar descansando. ¿Qué estás haciendo fuera de la cama? ¿También debes asumir la responsabilidad por hacerla llorar? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¡No estoy llorando!